Las parteras de todas las casas maternas del país se reunieron para compartir experiencias en este cuarto foro nacional. Y lo que vemos es las embarazadas, cómo están, en qué situación están, porque es una red de 18 brigadistas en mi comunidad. Ver cómo se instala las citas periódicas que le toca, mensual, o cuando le toca el turno de parto, también referirlas a la casa materna. Siempre y cuando organizados con el grupo de voluntarios que tenemos para el transporte, y si no nos dirigimos a la ambulancia para ponernos en contacto. Un intercambio entre parteras de diferentes regiones del país acerca de sus experiencias, de lo bueno que hacen, y para tomar experiencias de una a otra. La partera es un miembro de la comunidad con gran espíritu de solidaridad, que atiende a las mujeres, que cuida la vida de las mujeres y cuida la vida de sus hijos al nacer. La partera en el transcurso del tiempo ha ido ampliando esto de solidaridad y cuida de la mujer, aún cuando no esté embarazada, promueve que las mujeres se hagan la prueba del papá Nicolau para detectar tempranamente cáncer en el cuello de la matriz. En estos encuentros se incide en mejorar la atención a las embarazadas. Les informó Oscar Morales. Les informó Oscar Morales.